¡Suscríbete al canal! No, ni refresco Sí ¿Con palomitas o no voy? Pues... ¿Con palomitas? Pues te quedas en la entrada sola ahí esperando ¿Con palomitas? No Sí No ¿Por qué sí? No lo refresco O lo tomas o lo dejas Vale, con refresco, me sirve Tengo escopeta Y palomitas Tengo su fusil Y no tengo nada más ¿Tú qué tienes? A ver, ha caído uno en el... ¿En el cine? Sí En el carterillo Vale Cojo coche abajo Voy a gastar los dineros en mejorar esto Ah, ahora te ha roto largo el de allí fuera Está percibiendo una llama Ah, está entretenido 23, 23 Blanco El jugador quiere la llama a toda costa, ¿eh? Sí, sí, sí Está muy lejos Un poquito Sí, ya se ha ido Ah, no, sigue ahí Ah, Destry ¿Cómo fue el chico, hermano? Muerto Muerto Y la llama se escapa No, la llama ya no creo que se pueda matar Le dispara, le dispara la llama Pero este Big Sheer, aquí ¿Qué es aquí? Tírate luego Aquí hay otro Ah, vale, yo tengo otro, ¿eh? Vale, pues aquí hay otro Que hay otro aquí, digo Ah, hay dos Pues me lo llevo entonces Ok, vamos Vamos al cine a farmear la madrid Tantinamente Que no quiero quedarme sin más Bueno, no, vamos a ver si pillamos kills por aquí Aquí hay otro Big Sheer ¡Pum! ¿Cómo cambia el juego? Parece otro juego, tú Ven, Belén Vamos a parar naves El otro he hecho 70 23 blanco Muerto ese ¿Está aquí el otro? ¿Será que? No ¡Deja ya, Belén! Buena, buena, buena Voy a bajar un poco los gráficos Que va mal, va mal Vamos a bajarlos A... Esto a medio Y lo demás en alto todo, chat A ver Aplicar Disparos Viene coche, viene coche Belén, cuidado Se están pegando ahí M4 azul aquí Vale, Belén Tiene gente delante Delante tuya Aquí, detrás de esta casa Vale Mamia, Fortnite 4K, chat Por así decirlo, eh Ojo, eh Se ve Muy bien, eh Y una bala Yo le he dado dos El otro Ahí Buah, me ha reventado Otro de la espalda A ver Tío, el otro Es bastante láser Roto uno Pero ¿Qué me da? ¿De dónde? Buah, venga Me ha matado de uno No, no, no Venga, va, tío Vale, uno muerto ¿Dónde está tu ficha? Ahí está ¿Dónde está tu ficha? ¿Dónde está tu ficha? Te has dado 36 o así lo has hecho con las fases Ya, ya, ya Yo tengo los gráficos y me cuesta, eh, es muy diferente Aquí tienes de todo, Belén y Metkiché, tienes que meterte ahí, eh si o te metes ahí o... me has marcado, no? si si, te voy a tirar un kit aquí también, vale? vale, me lo llevo tengo balas de sniper para ti ok he tomado uno pidiendo ok me ha escapado te looteo a este aquí hay bazooka de vida, Belen si, looteo, 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 claro la zona, mierda Belen, ven, 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 a mi, a mi, rápido hay ya empata aquí, Belen vale, si, si, te veo, te veo, si aquí tengo, de... tengo 200 pesos, de todas formas vale, nadie está reviviendo hay una nave por allí tirada si, es que lo he visto ten cuidado del arbusto que tienes delante, Belen 85, Belen, a este, aquí aquí hay un hay un Tengo, tengo kits, no te preocupes, Belén Ah, vale Mira, pringadillos Queda más gente, Belén, chill Sí Tengo mini, yo Yo estoy curando Tengo de todo Mira, Belén, ahí Ahí, mira lo que hay, ahí hay todo eso Espera, hay que matar a este, está solo ahora Es pesado, tío, loco Pesadilla, tío No, me han dado hechos por la espalda, Belén Estoy muerto, eh Me han guardado mucho, tío Queda bien, Belén, está aprovechado para lo entro No tengo más, ya No tengo más No tengo más Oh, my God, bro ¿Cómo lo han visto? Gigi Madre mía Gigi, let's go Increíble Espectacular Sí, 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 sí Gracias por ver el video.